Y de acuerdo a versiones de algunos testigos, especialmente de una chica que se habría encontrado esperando un bus para dirigirse al Cantón Santa Isabel, se informa que efectivamente un hombre se encontraba con una niña de aproximadamente 5 años de edad, que transitaba de un lado a otro de este puente hasta que finalmente lanza a la niña desde el puente. Inmediatamente el hombre procedió a lanzarse del puente, el cual tiene una altura de 70 metros. El reordenamiento territorial nos ha perjudicado, porque antes siquiera podíamos recurrir a Girón para pedirle que nos ayudara en algunos asuntos que necesita la comunidad, y siempre nos han estado ayudando, pero como ya ahora es fácil decir, pues ya no es mi competencia, no es mi competencia, entonces cualquier cosa hay que pedir, o sea hacer primero los trámites a la Junta Parroquial, después hay que irse a Girón, después pasar a la prefectura, pero no va más allá. Con la constitución del 2008 lo que hace es permitir competencias a los municipios del país. Son nueve títulos de esta ordenanza, son 15 capítulos y me parece que 150 artículos en la que está embarcada todo este servicio que la transportación de Girón va a dar a ustedes. El motivo de esta asamblea ha sido la prevención y la erradicación de lo que es el robo de ganado o avigreato, como se le llama legalmente. Es un rally solamente de carros Fores, carros americanos, y en realidad hemos tenido la oportunidad de estar aquí presentes porque somos coleccionistas de Fores. Hoy iniciamos el año lectivo 2018-2019 con el anhelo de que en nuestra institución se vea reflejada la voluntad de construir un horizonte que nos vuelva la mirada hacia un futuro digno y esperanzador para nuestros jóvenes. Hoy nos alistamos a iniciar la aventura educativa 2018-2019, una nueva oportunidad para seguir creciendo como personas y como comunidad. Acerca del presupuesto que se ejecuta en el año 2018, el presupuesto inicial era de 5.757.754,26, hubo una reforma de alrededor del incremento al presupuesto de 658.069,23, tenemos 6.415.823,49. Nosotros como municipio tenemos que cumplir en base a nuestra planificación, al realizar los presupuestos participativos principalmente lo hacemos de manera cuatrimestral. Entonces tenemos un avance físico del 75% aproximadamente, algunas obras no se pueden ejecutar porque llevamos algunos convenios en este caso con lo que es la empresa eléctrica y ellos tenemos que acoplarnos a la planificación que ellos tienen. El encargo del electorado es solo un encargo, no es nombramiento definitivo, estamos al frente desde el 26 de julio. La meta nuestra es que nuestro instituto siga surgiendo, se ha pagado un poquito, no por culpa de, no culpemos a nadie, sino simplemente como que se ha pagado un poquito porque nuestro colegio es agropecuario. Realmente yo vivo aquí en esta calle, ya es como 6 meses tal vez de lo que están haciendo la construcción, no estoy muy seguro. Pero no sé por qué dejaron suspensa la construcción, tenía entendido de que el momento en que ponían esta capa de grava o no, de tierra la que está aquí, iban a continuar con el asfalto. Pero no tenemos entendido los moradores de aquí de la calle por qué no ha continuado el asfalto. Sí, de las vías que se han realizado está la Isauro Rodríguez, Ricardo Torres, Alberto Torres, está la prolongación de la Leopoldo Peñarrera que sale a la comunidad de Sula, Juan Vintimilla frente a la casa de adulto mayor, tenemos también la vía sin retorno detrás de la escuela Abraham Barzallo. Todas estas vías, como les mencioné, suman los dos kilómetros. Señorita Simpatía es designada Nube Calle. Designación de señorita Turismo recae en Tatiana Sarmiento. La virreina es Carla Mora. Nuestra reina 2018-2019, Melisa Sánchez. El Consejo Económico, la población, es testigo, estamos haciendo la pintada del Templo Matril de Girón en su parte interna. Entonces se quiere dar una nueva imagen, o sea, un templo recién pintado. Los priostes de la fiesta de sacrificio del señor de Girón, sobre todo los fiestalcaldes, han hecho el aporte para dar una limpieza total y arreglo de la cruz del señor de Girón, que estaba ya muy ennegrecida, igual se ha retocado lo que es la peaña, se ha arreglado algunas fallas que tenía para que esté este año la fiesta digna de la fe que celebran los devotos. El día de hoy voy a hacer la entrega de 12 listas de útiles, que son donaciones para niños que no cuentan con recursos necesarios. Para ello me coordiné con el rector de esta institución y con la psicóloga. La psicóloga me ayudó aquí, ya que ella ha tenido la oportunidad de conversar con cada uno de los niños y ha visto más o menos cómo son sus necesidades en ello. Una de las necesidades que tenía y sigue teniendo todo Girón es de tener, de acuerdo a la población, el espacio de ocio, de descanso, de esparcimiento sano, es un porcentaje de terrenos. Como ustedes saben, los dos o tres parques que se tiene, 27, el parque 25, el parque de la madre, de las rosas, es insuficiente para que la población pueda recrearse. Con una inversión aproximada de 30 mil dólares, se realizaron intervenciones en el área de quirófano polivalente y sala de parto con pertinencia intercultural del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Nominación como nuevo director distrital de salud. Sí, estamos acá por un pedido del coordinador zonal, el doctor Osvaldo Suárez, desde el 15 de agosto estamos en este bonito sector, en este importante sector de la región. No pasaron de media docena los asistentes ciudadanos a la reunión mantenida el jueves 20 de septiembre en el Salón Municipal, en la que se socializaron las obras de impacto cantonal que serán ejecutadas en el año 2019 y las cuales se encuentran priorizadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Girón 2014-2019. En este día esperamos tener una motivación hacia la lectura. Y esperamos que sea el punto de partida de un proceso de crecimiento y desarrollo para cada uno de ustedes con el propósito de fomentar la lectura y la utilización de las bibliotecas. Siempre hemos estado en la necesidad de los espacios deportivos, de dotar estos espacios para nuestro deporte formativo y recreacional. Hoy se ve este sueño hecho realidad. Hace que se ve este gran un proceso de crecimientoропosito de acertuación y diseñamiento de agroeléctog primera definida. En el mes Bernardinodal nos continúe un procesoakah unreal de Edinburgh Hay que pasar a hacer una ingresos resource thereof que storing el sector� στα economic andios en esta expectativa. Gracias.